En el Ayuntamiento de Jaltipan, Veracruz, quedó integrado el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, el cual tendrá como tarea principal definir y poner en marcha acciones que contribuyen con el desarrollo de este municipio. Ahí los integrantes de este comité tomaron protesta, así como autoridades municipales representadas por el presidente Miguel Ángel Baena, jefe de la CADER de la Zagarpa, Juan Hernández Montiel, el jefe de la Residencia de la Procuraduría Agraria, René Espejo Aguilar y Nayib Bechera Acar Martínez. En entrevista al alcalde, Miguel Ángel Baena comentó que este evento es algo muy significativo, además que mencionó que se apoyará todas las demandas del sector rural que trabaja en conjunto de la Policía Municipal y Policía Estatal, impulsando al sector agropecuario, trayendo más programas. Hola, el Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Estamos aquí buscando la unidad por parte del sector rural, por parte del municipio, por parte de las dependencias y sobre todo la unidad con el sector agropecuario. El día de hoy tenemos esta gran invitación, es un evento bastante pequeño, pero muy significativo, que va a buscar impulsar el desarrollo sobre todo en todo el sector agropecuario. Este consejo tiene que ser un consejo totalmente integral, donde se vean todas las demandas aquí de los compañeros del sector rural. Y pues en ese sentido nos apoyaremos de nuestra Policía Municipal, nuestra Policía Estatal y sobre todo del sector militarizado. Pero sí estaremos apoyando también ese sector e impulsando sobre todo aquí el sector agropecuario, que estamos hablando de toda la isla aquí de las lomas de Takamichapa.